¿Qué tal amigos de Locos por el CarAudio? Vamos a acompañar a esta camioneta conocida como la fortaleza de la marca Eleven Audio a su prueba de Open Show en Cajoma Expo En estos momentos la van a evaluar los jueces de Usasi Están iniciando con ruido rosa Allá al fondo ven a los jueces 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. No part of my voice should appear to come from the right channel.